¡Suscríbete al canal! El Barbican Ryan Y pues es este, vean, y es articulado Tiene articulación en las muñecas Tiene articulación aquí en esta parte de las muñecas En los codos En los hombros Las piernas, no, lamentablemente Las piernas no, pero me encantó Y está súper bien cuidado Trae su ropita, me encantó su traje Está vestida así Con este traje así como que de una boda No estoy segura de qué set es Sinceramente, la verdad no puedo acordar Pero Vean, está súper bonito, me encanta Este es uno de los Kens, por así decirlo Que se ve así como que más guapo Me encanta el molde de su cara Entonces, bueno, pues es este Y me encanta que es articulado, les digo, las piernas no tienen articulación Pero se la pueden abrir Se la pueden mover por enfrente hacia atrás Y pues la puedo sentar, lo único es que las rodillas No se doblan, pero no importa Me encanta, está bien padre Y bueno, pues es este Y también encontré esta Que viene siendo una skipper Vean, ya saben que se ayuda con los skippers Pero me encanta la skipper de este molde Es como que mi favorita Bueno, creo que ya se los he mencionado Pero de todas las skippers que han salido Este es como que mi molde de cara favorito de skipper Y bueno, esta trae un mechón en rosa Y trae como un suflequito Y viene con esta ropita Que esta ropita seguramente es de Barbie Porque vean, le queda grande Pero bueno, así la encontré Así que pues así se las muestro Lo que me gustó de ella es que tiene articulación en rodillas Los brazos son rectos Pero sí se le mueven hacia los lados Y vean que bonita está Me encanta, me encanta este molde de cara de skipper Yo creo que mi molde favorito de skipper Me encantaba la hueva entre la de los ochentos Pero de las nuevas me gustó más ese molde Que ahora sí que la más reciente Y hablando de las más recientes Encontré esta Que es todavía un poquito parecida a esa Pero sí es un poquito diferente Y bueno, pues esta vean Trae el Trae las piernas que se le doblan de esta manera Así como de pop and snap Y me encanta su ropita que trae Vean, trae esta como blusita Y trae este a pantalón capri De ella lo que me encantó fue el cabello Vean el color, el tono ese tan súper vibrante Que trae Es muy diferente a este Este es como más como pastel Como paquito Y este, vean, ese color Es como un fuchsia súper vibrante Y me encantó Entonces cuando la vi así como que Oh my gosh, también me la llevo Y pues me traje también esta Pero sí, me encanta que Sus piernas son las que se doblan de esta manera Y pues está muy bonita ¿Sabes? Esa Pero si ven el molde Es muy parecido Pero me gusta más Como se ve así Porque vean El molde es muy muy parecido Pero no sé si es el tono de su piel O qué Esta como que tiene la cabeza como más redondita Creo que eso es lo que la hace diferente Este Pero sí Me gusta mucho ella Pero me encanta el cabello de ella Y bueno Estando ahí también Encontré esta Vean esta Esta viene siendo una Barbie fashionista No recuerdo el número de ella Trataré de dejarlo por aquí Si es que me acuerdo Y si no pues ahí Déjenme saber ustedes si no lo ven Pero vean qué bonito Ella trae dos tonos en su cabello Viene con esos chonguitos Me encanta su ropa Sobre todo su falda Todavía trae su pulsera Bueno Creo que es su pulsera original Pero todavía esta pulsera Trae esta blusita de Feeling Braids Y es así como Este Como una crop top Y me encanta la falda Vean qué bonita su falda Es larga Así como de tablones Y bueno Es súper brillosa Está súper bonita Y me encanta De ella Lo que me gusta Trae lunares Vean Trae uno aquí Trae uno acá Trae otro acá O sea Ella tiene lunares Me encanta eso De que tiene lunares La hace así como Súper padre Y ella es como Del tamaño de una Skipper O ella podría pasar Como por una amiga de Skipper Porque vean Es del mismo tamaño Es chaparrita So es una de las Barbie Fashionistas Pero es una de las short ones So es chaparrita Y pues me gustó muchísimo Creo que está bien bonita Pero sí Estas fueron las que encontré El día de hoy Yo sé Son bien poquitas Pero bueno Quise mostrarles Estas son las que encontré Y les digo De todos 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 Mi favorita De su cara Es ella Me parece preciosa Me encanta el Ryan Obviamente Pero creo que De todas Todos En esta ocasión Mi favorita Es ella Aunque no se me parezca No me parezca La muñeca más linda Del mundo Este Me gusta mucho O sea La veo Y me gusta Si me entienden No, no me entienden Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorita Los quiero Y hasta la próxima Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorita Bye 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 Bye